Compatriotas, un abrazo. Estoy con Luis Amador, Ministro de Obras Públicas y Transportes, para rendirles cuentas sobre nuestra infraestructura vial, carreteras. Estamos trabajando muy duro para avanzar. Cosas como la Circunvalación Norte, Barranca Limonal, la ampliación de la Ruta 1, la Ruta 32 y la carretera San Carlos. Así es. Como ustedes saben, en pasado mes de junio abrimos cuatro etapas de Circunvalación Norte y actualmente estamos trabajando en esa quinta etapa que permita finalmente, después de más de 40 años, Don Rodrigo, cerrar ese circuito, esa carretera. Ahorita están montando las vigas de 40 toneladas y trabajando en el túnel, que son las obras que están haciendo falta. Esta carretera mueve casi 70 mil vehículos. Imagínese usted el impacto que tiene a nivel nacional para todos los costarricenses. ¿Para cuándo crees, señor Ministro? La esperamos para el próximo año, Don Rodrigo. Y seguimos con otras rotondas y otros intercambios que estamos moviendo para algunos pasos a desnivel, donde ahorita hay unos semáforos. También seguimos trabajando en la Ruta Barranca Limonal. Conseguimos ya un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica por 217 millones de dólares que nos permitiría terminar la obra completa. Vamos a lanzar, señor Ministro, la licitación lo antes posible, pero mientras tanto estamos invirtiendo 20 millones de dólares para mejorar la seguridad porque ese tramo es bien peligroso. La Ruta 1, San José-San Ramón. La gente quiere esa ruta desde hace muchísimos años. El avance fue que pudimos terminar ya el fideicomiso con el Banco de Costa Rica que nos tenía amarrados. También, señor Presidente, estamos ajustando el diseño para que se pueda sacar en unos 550 millones, lo cual significa un peaje razonable, que era uno de los problemas que teníamos previamente. Y conseguimos un préstamo por 550 millones para construirla, del Banco Centroamericano también. Así es. Ahí se nos van a ir unos meses mientras contratamos la empresa que ingrese, pero el próximo año esperamos hacia finales que ya esté la empresa y todo listo para arrancar con esa construcción. Para ver maquinaria ya trabajando el año entrando. Eso es lo que todos queremos. Don Rodrigo, la Ruta 32 es otra de esas carreteras que hay que terminar en esta administración. Ya abrimos 21 kilómetros, pero queremos abrir unos 40 kilómetros adicionales a finales de este año. Queremos que esta carretera el próximo año pueda estar terminada. Hemos hecho todo el esfuerzo para que pueda seguir para adelante. ¿Cómo va hacia la carretera San Carlos? Usted sabe que eso es un tema muy importante para la zona norte. Ahí tenemos un primer contrato de unos 6 kilómetros de Ronrón Alto Azucre, que ya está la maquinaria en sitio, trabajando. Y seguimos trabajando en sacar la licitación para el tramo central y la punta sur. Esos dos segmentos son muy importantes porque entonces completarían la carretera. Esperamos en septiembre del próximo año de gober maquinaria para esos dos segmentos. Ya está financiada. Había un préstamo del Banco Interamericano por doscientos y pico de millones. Nos trajimos la plata de otro préstamo del Banco Interamericano para Barranca Limonal. Y con eso vamos a financiar esos dos préstamos, conjuntamente financiarán la carretera a San Carlos. Estén tranquilos. Vamos avanzando bien. También estamos invirtiendo recursos sustanciales para mejorar las obras que estaban rezagadas. Esto es importantísimo para los ciudadanos, para el turismo, para el comercio. La calidad de vida en general. Si tengo que advertir que muchas de estas cosas que nosotros estamos haciendo, ministro, pasan por la Asamblea Legislativa. Los préstamos del BCIE, los préstamos del BID eventualmente y en general el presupuesto de la República. Ojalá no nos desfinancen mucho. Yo esto lo veo como un llamado muy respetuoso a la Asamblea a que nos ayude a terminar estas obras con la parte que les corresponde. Costarricenses, siguen las buenas noticias. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Y cuídense en las carreteras. Tengan precaución. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de mil millones de dólares, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de un millón trescientas mil personas. Y por medio de la ruta de saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de un millón doscientas mil personas. AIA. Haciendo que fluya el desarrollo.